¡Baby Heidi! Nos riten con placer que por fin es Navidad ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Todo está nevado y el cielo despejado La luna y las estrellas bonitas todas de las Que vuele la ilusión cantando esta canción Que miles de regalos tiene Heidi preparado ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad Luego la Navidad y Heidi alegre está A gran velocidad, a gran velocidad En un trineo va Campanas por doquier resuenan de verdad Nos dicen con placer que por fin es Navidad ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar No olvides suscribirte y sigue divirtiéndote con estos vídeos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.